Y es momento de seguir en el Libby, porque recién te decía, recomendaciones teatrales y atención la gente de la zona oeste, porque va a continuar una segunda temporada de una obra exitosa realmente en el país. Estamos hablando de lo que es Chicos Católicos, Apostólicos y Romanos. Es por eso que ya están con nosotros Diego Martín y Alexis Macitelli. Ellos son integrantes, productor, directores de la obra que está recorriendo la zona oeste. Chicos, buenas noches. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, Chicos Católicos, Apostólicos y Romanos, una obra de Juan Paya, ¿no? Que, a ver, ha sido muy exitosa, mucha gente la vio, pero ahora ustedes la tomaron y la trasladaron a la zona oeste, al Gran Buenos Aires, ¿no? Al Gran Buenos Aires, sí. Bárbaro. Cuéntame un poco cómo arrancó esta idea. Bueno, en el 2015 yo vi la obra por primera vez ahí en Calle Corrientes y cuando terminé dije, wow, en algún momento quiero hacer esta obra. Bárbaro. Y después creamos con Diego y Gisela, la productora, y creí que era el momento para traerla. Pedimos los derechos. Juan Paya, que es el autor, nos los dio a los tres días para un genio que nos apoya. Y, bueno, así con los derechos empezamos a ver el elenco, gente con la que yo había actuado, también de zona oeste. Y así fuimos creando, empezamos a buscar la escenografía, quién podía hacer el diseño, bueno, un montón de cosas. Y así... Ah, DAS es la productora que ustedes tienen y con la que llevan adelante y, bueno, tomaron esta obra, ¿no? Sí, sí, la tomamos y, bueno, la llevamos... El año pasado estuvimos en Ramos Mejía, allá por zona oeste y Morón, y este año la idea es expandirnos por zona norte y zona sur. Bárbaro. Es decir, seguir ampliando... A ver, arrancaron en Ramos Mejía, a ver, fue un éxito en la zona y ahora quieren continuar ampliándola por el Gran Buenos Aires. Así que, atención. Atención todos que llegamos. Sí, ojo, que en el Primes estamos cerca, en el barrio, más que nada. Tal cual, ¿no? Y es un poco la invitación y la propuesta de llevar una obra de teatro a los diferentes barrios de zona oeste. Es un poco nuestra propuesta como productora. Y nada más que nada menos que llevar la obra de Juan Paya, que es un éxito realmente... Con liquísimas partes. Sí. Super, super. Cuéntame un poco de la obra, para la gente que no la conoce, que no tiene ni idea. O sea, ¿qué entramado tiene? ¿Qué es lo que relata, no? Se trata de cinco niños que están a punto de tomar la comunión y toca diferentes tópicos que tienen los nenes, los chicos, y que van creciendo claramente. Preguntas, ¿no? Preguntas claves, preguntas de la sexualidad, de la discriminación, de cómo se relaciona con su compañero. La misma religión, porque en la obra también hacemos de nenes y de los curas, él hace de monja. Nos vamos turnando. Un mensaje tan peculiar. Y son... El mensaje que dan no es tan claro, entonces los chicos lo van interpretando a su manera, ese mensaje desde la religión. Y este lo pongo, ¿no? Sí, sí, van a un colegio católico. Entonces, todo eso lo van tomando desde su inocencia y lo van llevando a lugares que nunca nadie se los llevaría, pero ellos sí, y es lo que lleva a esto, como decís, a que el público se ría porque salen con cada cosa. Y es realmente genuino desde el momento cero, desde el momento en que nosotros estamos arrancando la obra, que por ahí no tiene texto en la primera instancia, ya generas en el público la complicidad, la risa, y genera esto que se enganchen. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de la presentación de la obra y, bueno, vemos el contexto, ¿no? El colegio, el colegio católico, ¿no? Y todo esto de las preguntas, las curiosidades de los chicos. Y el hecho, ¿no? A través de eso que ustedes decían, ¿no? Eso genuino, esa transparencia que tienen los más chicos. Total. Ir como que descontractura todo, descontractura temas. Sí, desde la espontaneidad absoluta, como tiene la salida de cada nene y cada chico, enmarcado en un contexto de humor, claramente de comedia, y que invita claramente a la gente, al público, a ser partícipe absolutamente de la obra. Es una invitación totalmente sana. ¿Cuáles son los planes ahora? ¿Hacia dónde quieren apuntar? ¿Ya tienen algunas fechas confirmadas? ¿La gente cómo puede enterarse del seguimiento de ustedes? Nosotros tenemos nuestra red propia, red de Instagram, que nos pueden seguir en chicoscatolicos.dag. Ya nos tienen que seguir y darle ahí el like para poder conocer todo el contenido que tenemos de la obra, tanto de las funciones que hacemos como de ensayos. Y ahí también tenemos todos los links para que puedan reservar entradas, comprar. También tenemos la plataforma de teatro.com.ar. Sí, conozco. Que ahí también pueden hacer la compra de la entrada. Nos pueden escribir por Instagram, claramente, para hacer las reservas. Sí. Y la próxima fecha es en abril. Contanos, Alexis. Sí, es el 6 de abril, a las 21.30 horas, en el Teatro WOM de La Matanza. Sí, bárbaro. Ahí cerca de la Plaza de San Justo, cerca de la universidad. Y estamos muy contentos. La entrada sale de 250 pesos. Sí. Decidimos tener un precio súper accesible para que el público pueda venir, para que pueda disfrutar del teatro, para que pueda reírse durante una hora y cuarto y pasarla bien un ratito. Así que están todos más que invitados a ir. Y después, bueno, la idea es ir por Volver a Morón, ir por Adrogué, Ciudadela. Estamos viendo La Plata. Así que estamos viendo un montón de lugares que vamos a estar. Y la idea es llegar a los rincones, como decía Diego, y que disfruten de esta comedia. Ahora, a los rincones no, porque uno dice, a ver, quiero ver teatro. Y uno dice, bueno, calle Corrientes. Y la gente muchas veces del conurbano no se traslada a esta capital. O cuesta inclusive trasladarse a esta capital. Sí, también no es tan accesible. Hay una realidad también de país y un contexto que acompaña a una situación que claramente la gente decide mucho qué hacer y dónde poner ese dinero. Y nuestra propuesta justamente es ir a todos esos lugares, a todos los barrios, con una pequeña entrada que tengan una diversión, que sea totalmente sana y llegar a todo tipo de público. La obra, de acuerdo al contexto que tiene, presenta... Los niños no es recomendable, más que nada, por el contenido. A partir de 13. A partir de 13 años. A partir de 13 años, queda claro eso, ¿no? A partir de 13 años. No es el infantil, no hay nada. Sí, sí, sí. Pero es un poco la propuesta de que se diviertan, de salir un poco de tu día a día, de tu rutina. Salida de amigos, en pareja. Nos viene a ver todo tipo de público, desde adolescentes, jóvenes, adultos, abuelos. La verdad que es sumamente abierto a toda la familia y que se diviertan. Ese es el principal fin de nosotros. Bueno, recién hablábamos, a ver, son integrantes, es decir, actúan. Pero también sos el director. Sí. No. Director. Director, sí. Director, productor. Y productor, digamos. Nosotros te buscamos la sala de ensayo, los horarios, hacemos el casting. No es que solo se suben ese, no está todo el trabajo dormida detrás también, ¿no? Sí, que realmente es mucho, hay cosas que claramente no se ven, pero requiere todo, todo el desarrollo, desde el pensar, bueno, en qué momento nos juntamos todos, coordinar el horario de un ensayo de más de seis personas, vestuario, iluminación, la parte técnica, la parte de salir a dar folletos, adaptar a conocer también. Las redes, la prensa, generar el contenido para la prensa, todo eso nos ocupamos nosotros. Bueno, el estar hoy sentados acá incluso. Es un placer, sí, sí, obvio, todos lo organizamos nosotros. Sí. Sí, 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 es un placer realmente, recordemos las redes sociales a través de los que siguen a los chicos y pueden comunicarse con ellos para preguntarles lo que quieran. Sí. O sea, cualquier duda que tengan, lo siguen a través de Instagram, me dijeron chicoscatolicos.dac. .dac, sí. D-A-G. Exactamente. Perfecto, chicos, un placer tenerlos en el Libby y todos los éxitos. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Recorriendo el Conurbano. Muchas gracias.